Hoy te miré sin despertarme, soñarte No quise ver y con razón dejarte, salvarme No, lentamente empiezo a recordarte Uh, la imagen de un recuerdo claro Mis ojos se abren esta vez para ver Hey, aunque me quieras detener, al fin Tuve que empezar a pensar después De haber estado en otra parte Gritar, correr, sentar mi voz para sentir este dolor Buscándote seguí tu voz, ya pude ver Otro color Del viento yo robé su nombre Y sé muy bien porque no esconde No esconde Yo, lentamente empiezo a recordarte Uh, la imagen de un recuerdo claro Mis ojos se abren esta vez para ver Hey, aunque me quieras detener, al fin Tuve que empezar a pensar Yo, lentamente empiezo a recordarte Yo, lentamente empiezo a recordarte